Volvemos a la parte política de esta historia y para conversar sobre esto está con nosotros el diputado socialista Leonardo Soto. Aquí vemos en pantalla, diputado. Gracias por estar en CNN Prime. Muy buenas noches, Nicolás. Gusto saludarte. Aquí estamos. Diputado, ayer el subsecretario Monsalve dijo que esto se trataba de un delito común. La verdad es que yo creo que lo que menos tiene de común es este hecho. Quiero preguntarle su opinión respecto a todo lo que está pasando. Bueno, yo diría que lo que estamos analizando, básicamente, más allá de todas las chimuchinas que rodea el hecho, es un hecho policial. Es un conjunto de personas que cometen un delito que está tipificado en la ley, que es un delito de robo, que sustraen bienes al interior de un lugar con beneficio propio aparentemente. Lo primero que hay que decir es que es un robo que tiene características especiales. Tiene que ver con la existencia de un engaño inicial, esto que han denominado el cuento del tío, de cómo las personas a través de un teléfono celular se hicieron pasar, simularon, que era un ministro, en este caso, de desarrollo social, y mediante argucias lograron tomar completo control de los guardias que custodiaban el recinto. Y los manejaron prácticamente a su completa voluntad. Lo hicieron subir, bajar, juntar computadores, conseguir un Napoleón para cortar las cadenas que protegían los computadores, y se los entregaron a tres cómplices que se los llevaron. Y lo otro curioso son los argumentos que se dieron, y la ingenuidad de los guardias con que aceptaron las distintas maniobras que hacían. También dijeron en una segunda oportunidad que necesitaban extraer una caja fuerte del interior del ministerio por el hecho de que iban a hacer una fumigación. Son cosas muy increíbles, porque claramente una fumigación no tiene ninguna posibilidad de alterar o dañar el interior de una caja fuerte. Pues bien, diputado, lo que pasa es que quiero preguntarle, porque todos hemos más o menos conocido los detalles muy burdos, realmente algo inverosímil a esta altura, todo lo que ha pasado hoy. Completamente. Y aquí cada uno tiene una hipótesis, realmente lo que se dice públicamente, es muy distinto a lo que se dice tras bambalina, etc. Y quiero preguntarle, porque mucha gente se pregunta si acá puede haber un ardiz político realmente. Usted es parlamentario, y quiero preguntarle su opinión. ¿Puede haber algo político detrás de todo esto? Mira, yo en esto estoy a hablar, más que como político, con mi experiencia como abogado y policía, o del ámbito policial. Mira, hay dos posibilidades en este robo. Uno, que sea un robo cometido por antisociales, con el fin de sacar provecho económico de la venta del botín que obtengan. Es lo que se llama un robo común, por así decirlo, aunque fue cometido por circunstancias especiales. Un robo con un efectivo económico. Pero también podría ser, a nivel de teorías, que podría ser un autorrobo. Es decir, que se haya generado con la complicidad, incluso por mandato, desde el interior del ministerio, con el objeto de encontrar computadores para eliminar, y esa es la presunción que hay, es la suposición que hacen algunos, que existiría información relevante en el caso de corrupción, para el caso de corrupción del caso Convenio y Fundaciones. Es decir, el móvil sería político para evadir la acción de la justicia en el caso de que hubiera corrupción económica, y a través de estas pruebas, de esta eliminación, se liberaría a personajes políticos. Esas son las dos opciones, son los móviles. Son el objetivo que querían estos delincuentes. ¿Usted cree que ambas posibilidades son plausibles? Yo creo que en una investigación como la que está haciendo la justicia, la policía, ninguna tesis se puede descartar por anticipado. Va a irse probando una u otra según los antecedentes que hay. Lo que yo sí creo, que con los antecedentes que hoy día se tienen, yo creo que tomaría más fuerza la primera hipótesis, la que sería un delito de robo con fines económicos de delincuentes comunes, y no del autorrobo. Por una razón que... ¿Sabe por qué? Porque en esto tiene que haber evidencia, no se trata de creer, de suponer, especular o hacer conjeturas. Tiene que tener cierta evidencia. Yo creo que la evidencia que se ha obtenido últimamente indicaría que en un sentido lógico, desprovisto de la política, pareciera que se trata de un delito cometido por antisociales con fines económicos por una razón muy simple. Si es que se quiere alguien sustraer computadores para eliminar información relevante para un juicio, lo lógico es que sustraigan estos computadores y hagan algo que es claro, eliminar la información que tienen los computadores, ya sea por inutilizarlos, quemarlos como lo hicieron los que se coludían con los precios en el canal San Carlos, o simplemente destruirlos. Y resulta que las policías encontraron los computadores intactos. Ahora falta encontrar la caja fuerte todavía. Claro, pero 23 computadores fueron sustraídos y 23 computadores fueron encontrados sin violación aparentemente de su contenido. Entonces, la tesis de autorrobo para esconder información o para borrar discos duros se estaría como cayendo. Claro que falta la caja fuerte, pero en la caja fuerte, por lo que todos dicen, habrían boletas de garantía, documentos financieros, que siempre tienen respaldo porque lo emiten los bancos. Usted mismo ha tenido alguna vez un vale vista o una boleta de garantía que evidentemente la copia original la tienen los bancos. Entonces, son documentos que pueden ser reconstituidos eventualmente. Vamos a la parte política. Por eso creo yo que la evidencia va para el otro lado. Ya, vamos a la parte política. De acuerdo a lo mismo que usted está diciendo. De acuerdo a lo mismo que usted está diciendo. ¿Cree que fue un error de parte del ministro Jackson decir ayer, apenas se supo esto, que le parecía todo esto muy sospechoso y que lo dijo textual, esto es una señal política? ¿Cree que fue un error que él dijera eso? ¿O por qué cree que lo dijo? Yo creo que hay dos errores graves que se cometieron ayer. El primero, evidentemente, que el mismo ministro George Jackson, que se enteró en la noche de lo que había ocurrido, igual salió fuera de Santiago, entiendo que al sur, y volvió en la mañana y dio declaración en la mañana y dio a entender de que este robo no tenía solo características delictuales, sino que dijo que podría ser una señal política. Con lo cual abrió un conjunto de análisis que rebasaban todos los límites de un delito común y se transformó en un deporte nacional quien presumía, suponía, establecía suposiciones respecto de lo que estaba ocurriendo. Y el segundo error lo cometió, creo yo, la oposición, que inmediatamente levantó airadas voces para presumir directamente, sin ninguna evidencia, sin ninguna prueba de que George Jackson era el autor prácticamente intelectual del delito de robo. Sin ninguna base. Hasta el día de hoy no hay ninguna prueba que pueda indicar objetivamente, con calma, que George Jackson estaría detrás de esto. Entonces, se cometieron dos errores graves que alimentaron las teorías conspirativas, conspiranoicas de la clase política, donde la oposición hizo lo que siempre hacen, pedir la renuncia del ministro, tratar de dañar al gobierno, tratar de dañar al oficialismo. Su estrategia es derribar autoridades. Eso lo hacen todas las oposiciones, diputados. Y precisamente... En Chile y en el mundo. Un partido que tomó la delantera en esto fue la UDI, que congeló las relaciones con el gobierno y congeló su participación en todas las discusiones de los proyectos emblemáticos, partiendo por la salida de la mesa técnica de la reforma de pensiones. ¿Qué le parece esta determinación de la UDI? Bueno, es muy coherente con la estrategia que tiene la derecha más extrema, republicano y la UDI, que no es tan solo entrar a la estrategia del derribo de autoridades, de pedir renuncia a acusaciones constitucionales. Llegan cuatro en un año y medio, en menos de un año y medio, más la renuncia de George Jackson, o cinco. Sino que ahora están en la estrategia de derribar las soluciones que está planteando el gobierno a través de proyectos de ley para mejorar las pensiones de todos los chilenos o para mejorar la estructura del Estado, los ingresos del Estado, para poder mejorar la vida de la gente en materia de seguridad, en materia de desarrollo económico. Pasaron de la estrategia de derribar autoridades a derribar las soluciones en beneficio de la gente que propone el gobierno en menos de 24 horas, lamentablemente usando como excusa este hecho policial y en base a las suposiciones, a las conjeturas que no tienen hasta ahora ninguna base. Bueno, no es solamente la oposición la que hizo estas suposiciones. Bastante directo también fue el senador de su partido, Fidel Espinosa. ¿Qué le parece este verdadero enfrentamiento que está teniendo el senador con el Frente Amplio y especialmente con el ministro George Jackson? Bueno, yo lo dije ayer en una entrevista que los dichos que me parecen excesivos y desmedidos del senador Fidel Espinosa no representan la postura del Partido Socialista. Yo soy parte de la directiva y nunca hemos avalado este tipo de expresiones que a veces incluso son ofensivas. Yo creo que tienen que ver con un tema personal, una pasada de cuentas personal que tienen desde muy antiguo el mismo George Jackson con el senador Fidel Espinosa que por supuesto nosotros no vamos a avalar. El presidente de Comunes, Marco Velarde, solicitó que renunciara a la alianza de gobierno el senador Espinosa. ¿Qué le parece? Me parece que es una medida que en la lógica del Frente Amplio puede tener alguna justificación, pero si uno mira bien que el senador Fidel Espinosa no pertenezca al Partido Socialista no va a cambiar su conducta. Incluso la puede incrementar, creo yo, porque que un partido político lo expulse, lo castigue disciplinariamente con respecto a decisiones que son enteramente individuales, que no nos representan, no va a terminar con este episodio. Yo preferiría que tendiéramos puentes de diálogo con él y pudiéramos, la verdad, buscar algún tipo de solución que realmente pueda resolver esta conflictividad que hay entre el ministro Jackson y el senador Espinosa. Independiente de los resultados del episodio que sucedió esta semana en el Ministerio de Desarrollo Social, sumado a todo lo que ha involucrado a su persona, ¿usted cree que es necesario que salga del gobierno el ministro Jackson? Mira, es una decisión que no nos corresponde a tomar en el Partido Socialista ni ningún partido. En nuestro sistema presidencial, el que resuelve cuando un colaborador, como son los ministros, sirve o no sirve para el proyecto de gobierno del presidente de la República. Él, y solo él, tiene la facultad de evaluar el comportamiento de todos los ministros y tomar una decisión acerca de su continuidad o acerca de su cese. Y nosotros no vamos a cometer el descriterio de andarle escribiendo resoluciones o sugiriendo decisiones al presidente de la República. El Partido Socialista decidió colaborar con el presidente de la República, lo hemos hecho en los ministerios más complejos, hemos sido los más leales del gobierno, estamos sosteniendo incluso gran parte de la agenda legislativa y también la agenda de la gente y nosotros no vamos a escribir las decisiones por parte del presidente de la República. Él tendría que decidir. Diputado Socialista Leonardo Soto, gracias por estar con nosotros en CNN Prime. Que tenga buen fin de semana. Bueno, buenas noches, Nicolás. Usted también, que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias.